Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a charlar con un colega, un colaborador activo de resumen latinoamericano y de resumen de Medio Oriente, el periodista Sebastián Salgado, corresponsal de Hispán TV en la Argentina, pero no vamos a hablar de Medio Oriente, vamos a hablar de otro conflicto importante que es el que se está dando en Eurasia entre la Federación Rusa y Ucrania, pero fijado sobre todo en el Donbass, en la región del Donbass, la República Popular de Lugansk y de Donetsk. Sebastián estuvo allí como periodista, como corresponsal de guerra y trajo realmente un material increíble, son seis documentales, seis capítulos de un documental, pero son seis documentales, contando lo que allí está sucediendo, lo que él pudo testimoniar, escuchar y contar la verdad sobre una cantidad enorme de mentiras que vierten todos los días sobre ese proceso, la Corporación de Medios Hegemónicos. Vamos a charlar con Sebastián Salgado. Bueno, Sebastián, contanos un poco cómo nace esta idea de hacer una serie de documentales sobre el conflicto durísimo que se está dando en Eurasia y sobre todo tu viaje a Lugansk para hacer una serie que se llama Tango en Libertad en Lugansk. ¿Cómo llegaste a la idea de tener que viajar allí y hacer esta cobertura? Bueno, Carlos, surgió de alguna manera en un momento que estábamos caminando juntos. Hace un año exactamente estábamos en un encuentro antifascista en Caracas. Yo recuerdo que estábamos sentados juntos y bueno, a los dos nos había emocionado muchísimo el discurso de la compañera de movimientos antifascistas de la República Popular de Lugansk que estaba ahí presente. Nos quedamos hablando de que seguramente, más allá de la emotividad, sentíamos la necesidad de esa búsqueda de solidaridad de esa compañera que se acercaba a América Latina para interpelarnos a nosotros como comunicadores, como militantes políticos. Y recuerdo que era un momento de un almuerzo y yo te dije déjame sentarme con esta compañera porque yo creo que voy a hacer lo posible para intentar tender un puente comunicacional sobre lo que está pasando ahí. Y bueno, me imagino que mucha gente lo debe haber pensado porque realmente el contexto que estábamos viviendo en eso habían pasado tres meses desde el inicio de la operación militar de la Federación Rusa contra la OTAN en territorio ucraniano y bueno, seguramente ella le habrá dicho que sí a muchos pero la verdad es que más allá de que los medios con los que colaboro en principio por lo menos no les interesó el hecho de que yo vaya a hacer una cobertura para allá, la decisión realmente ya la tenía tomada y fue justamente en ese encuentro antifascista de Caracas y bueno, les dije la verdad, miren, yo tengo un pequeño medio pero acá en América Latina articulamos con muchos, con cientos y cientas de comunicadores y comunicadoras populares que seguramente nos van a dar una mano después para la difusión de lo que sea que traigamos de allá entonces yo les pido que me ayuden a darme de alta como corresponsal con este pequeño medio que dirijo que se llama Data Urgente y me dijeron ningún problema o sea, compañero, no hace falta que sea un medio que pertenezca a un Estado ni nada si ese es el medio y bueno, así fuimos avanzando compleja la situación porque en ese momento lógicamente ni Lugansk ni Donetsk que habían sido reconocidas por la Federación Rusa como repúblicas populares tenían embajada en ningún otro lado que no sea Moscú y entonces el acceso a las acreditaciones era muy difícil pero con esta gente sobre todo en la propia figura de la compañera del movimiento antifascista que se llama Lyubov Karzakova bueno, ella fue muy muy importante también en el apoyo para todo lo que es el tramiterío para uno que no habla el idioma ruso y demás bueno, es una situación bastante compleja y ahí estuvieron los compañeros y compañeras de los movimientos antifascistas dándonos una mano para llegar ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál fue la primera sensación de llegar a un lugar que obviamente conocíamos por todo lo que se había mencionado tantos años de ataques por parte de Ucrania contra la zona del Donbass y tan tergiversado eso pero ¿cuál fue tu primera impresión de llegar a un sitio de guerra? Sí, la primera impresión que tuve es que había llegado unos años tarde uno a veces es duro consigo mismo y entonces dije ¿cómo no vine tres, cuatro años antes? tuve ocho años para dimensionar lo que realmente estaba pasando acá y cómo es posiblemente que solamente haya llegado en el contexto del inicio de la operación militar la sensación, Carlos es esa que esta gente en el Donbass en Lugas y en Donetsk estuvieron muy solos y muy solas o sea combatiendo con ejércitos populares defendiéndose como pudieran yo les pregunté prácticamente a todas las personas vinculadas con las autodefensas contra el asedio del régimen genocida de Kiev realmente ¿desde cuándo tenían apoyo? como se dice en inglés con botas en el terreno con personal realmente militar de la Federación Rusa ¿desde cuándo? y absolutamente todos me dijeron desde el inicio de la operación militar acá nunca vino ningún militar ruso a ayudarnos en nada sí, dicen la Federación Rusa a través de la frontera de la ciudad de Rostov del Don nos proveían de medicamentos de alimentos y para llegar con esos alimentos hasta la capital Lugansk los ucranianos también los bombardeaban y la gente que los llevaba era gente del área civil así que bueno la sensación es esa de como comunicador no haberlo dimensionado antes creo que hubiéramos podido hacer un aporte en ese sentido y que bueno una vez que llegamos la gente de ahí se sintió sola durante tanto tiempo que al ver por supuesto que no nos conocen ni saben exactamente quién somos pero entendían muy rápidamente de que había un periodista latinoamericano que venía a buscar las historias de ese lado ¿no? y sorprendido porque claro el 99% de los periodistas psicorresponsales de América Latina iban del lado de Kiev para victimizar al régimen de Zelensky en lo que fueron las respuestas después de febrero del 2022 pero descontextualizan absolutamente porque no está contada la historia desde el 2014 desde el asedio del 2014 los prácticamente 15.000 muertos civiles que tiene el Donbass a manos de Kiev y bueno cuando llegas y recorres los cementerios de la gente muerta por bombardeos y demás las exhumaciones que estaban haciendo en ese momento en agosto del año pasado en Lugansk porque durante los años del asedio ucraniano la gente tenía que enterrar a sus muertos en el patio de sus casas o sea los bombardeaban por ahí morían uno o dos de la familia y no podían llamar a nadie ni ir a un cementerio enterrarlos aparte los ucranianos habían puesto minados los cementerios entonces la gente tuvo que vivir años tal vez con un familiar enterrado en el patio de su casa y una vez que se expulsó completamente a todos los militares ucranianos y los mercenarios que acompañaban al ejército de Ucrania en Lugansk por ejemplo bueno empezó como lo que fue acá un proceso en democracia de entender realmente y saber quiénes habían muerto y quiénes no exhumar los cuerpos y empezar a hacer los análisis de ADN para ver si entre quienes buscaban a sus seres queridos y no sabían qué había pasado y los cuerpos que exhumaban bueno había una coincidencia de información para poder darle una sepultura final en estos enormes cementerios que tuvieron que hacer en los alrededores de las ciudades y que bueno intentamos de alguna manera poder reflejarlos y mostrarlos en este ciclo de seis capítulos de este documental que es Tango de Libertad en Lugansk ahí estuve viendo hay varios testimonios impactantes obviamente uno de ellos es el de esta compañera que te abrió las puertas para ir allí su encuentro con el hermano hermano al que creía muerto ¿verdad? pero también me impactó mucho el testimonio del sobreviviente del incendio del edificio de los sindicatos un incendio deliberado que realmente ¿cómo fue el encuentro con él con este hombre? bueno a mí me habían pasado el dato de que en Lugansk había un sobreviviente de Odessa y bueno yo siempre lo había pensado eso como el punto de no retorno para quienes no lo recuerdan en este momento porque pasó el 2 de mayo del año 2014 digamos ha pasado un tiempo básicamente en Odessa digamos se daban también estos enfrentamientos entre los pro rusos y los pro gobierno de Kiev durante mucho tiempo se enfrentaban vamos a decir como quienes se enfrentan dos hinchadas de fútbol ¿no? con violencia sí pero con ciertos códigos cuando se pelean dos hinchadas de fútbol si uno de las hinchadas saca un arma dice no, no para o sea es un enfrentamiento de rivales pero se respetan ciertos códigos bueno esa fue la diferencia del día de los asesinatos en la casa de los sindicatos de Odessa lo que hizo Ucrania fue en lo que se suponía que iba a ser un día más de enfrentamientos de golpes de palazos bueno cuando fue un equipo ucraniano a jugar a Odessa un equipo de Kiev a jugar a Odessa lo que hicieron ellos fue mandar paramilitares confundirlos con los pro-ucranianos y mandarlos pertrechados y armados entonces ahí realmente se generó una situación de máxima violencia en la cual los pro-rusos para intentar resguardarse bueno se metieron dentro del edificio como una manera de decir listo no podemos pelear con ustedes porque nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a golpes de puño y ahora ustedes nos están disparando ya había muertos en ese momento y cuando se metieron dentro del edificio del sindicato lo prendieron fuego lo prendieron fuego y mataron decenas de personas más de 10 mujeres a una de las mujeres la la arocaron con un cable del teléfono esos eran los paramilitares enviados por Ucrania la policía de Odessa no hizo absolutamente nada y entonces esta persona es un sobreviviente de ese día él era como y sigue siendo tal vez de alguna manera aparte de ser un sobreviviente de ese día que estaba dentro del edificio es el candidato a intendente de parte del partido comunista de Odessa y lo seguía haciendo de hecho tenía posibilidades de según me decía de ser el intendente como decimos en Argentina el alcalde de Odessa porque en esos momentos de efervescencia este bueno habían conseguido muchas más adhesiones que en otros momentos entonces también la persecución política hacia su persona hizo que tuviera que salir de Odessa y erradicarse en Lugansk así que bueno él también como militante antifascista nos ayudó mucho nos compartió información y todavía seguimos en contacto con él ¿y cómo viste el sentimiento del pueblo de Lugansk y de Donetsk con respecto al futuro digamos a lo que debe venir después que termine en algún momento esta confrontación viste temores viste sentiste que la gente estaba empoderada y que ya lo que se había conseguido que es la independencia de las repúblicas populares y ahora sí apoyados por la Federación Rusa es algo digamos que se solidifica se solidifica y que va a permitir que eso esas dos naciones y esas dos repúblicas crezcan ¿cómo lo viste? se mezclan muchas cosas yo lo que sí te diría es que después de lo que han sufrido durante ocho años y lo que consiguieron ahora por ningún motivo van a estar dispuestos a dar un paso hacia atrás ellos entienden el momento histórico que les toca vivir porque son hijos nietos por decirlo en términos históricos y generacionales de de todos esos miles y miles de rusos de la etapa soviética que murieron defendiendo el Donbass de los nazis y que en pleno siglo XXI otra vez las esvásticas volvieron como decían ellos desde el este para quedarse con su espacio geográfico para atacar su cultura para prohibirles que hable en el ruso era como volver a vivir cosas en la historia que ellos pensaron que nunca iban a vivir pero por el respeto que ellos le tienen a los antepasados que dieron su vida por ese lugar entienden perfectamente de que tienen que asumir ese momento histórico y eso es algo muy interesante que en occidente no se entiende del todo entonces esta gente por ejemplo como habrás visto el ejemplo de la poeta una mujer con una sensibilidad Elena Zabtlaskaya bueno tremenda poeta muy muy reconocida en el Donbass y al mismo tiempo orgullosa de que su único hijo de 18 años esté como parte de los ejércitos de autodefensa en la frontera y el pibe también es poeta entonces y ella muy orgullosa de que su hijo esté ahí entonces contra una sociedad así es muy difícil de enfrentarse occidente yo creo que no está sacando bien sus cuentas de lo que están haciendo realmente y al mismo tiempo como una especie de de sin sabor fuerte podemos decir en este periodo en que ellos estuvieron solos porque hay que recordar que ellos se vieron de alguna manera reflejados en el espejo de Crimea ¿sí? porque cuando en el año 2014 en el contexto del Euromaidán recordemos Estados Unidos depuso al presidente Yanukovych pusieron a Poroshenko un pro-otanista después de Poroshenko pusieron a este Zelensky que es una creación del sionista Igor Kolomovsky que fue quien a través de su productora de televisión Bartal 95 creó un ser imaginario a través de una serie que todavía se puede ver en Netflix en donde a Zelensky lo convierten de un supuesto docente universitario que nunca fue es un actor humorístico de cuarta que se convierte en presidente por ser absolutamente imposible de ser corrompido y en ese contexto Crimea dijo no nosotros no estamos dispuestos por nuestra historia recordemos lo que fue en la segunda guerra mundial Carlos la batalla de Sebastopol o sea ahí murieron prácticamente millones de rusos defendiendo Crimea de rusos de rusos no gente que necesariamente haya nacido en Ucrania ¿sí? entonces la gente de Crimea dijo no hicieron un referéndum rápido dijeron no reconocemos al gobierno de Kiev y la federación rusa muy rápidamente dijo nosotros reconocemos a Crimea como un país independiente y rápidamente por el referéndum lo volvieron a anexar como parte del territorio de la federación rusa y bueno hicieron este tremendo puente como de 50 kilómetros sobre el mar que es una cosa increíble que sufrió un atentado terrorista hace unos meses y claro Lugans y Dones tal vez geopolíticamente no tan importantes con recursos ¿sí? porque hay acero hay carbón hay agua hay muchos ríos quisieron hacer lo mismo y quedaron solos porque Rusia no los reconoció entonces es como que la gente del Donbass quedó diciendo bueno pero ¿por qué Crimea así? y a nosotros nos dejan solos y ahora ya tomamos la decisión y ahora tenemos que ir al frente Rusia intentó yo creo que con buena intención que se respetaran los acuerdos de Minsk en los cuales lo que se pedía es que por lo menos Ucrania retrocediera de la línea de demarcación con su armamento pesado para que si se iban a enfrentar más o menos se enfrentaran en igualdad de condiciones vamos a decir ni siquiera eso respetaron Ucrania atacó y invadió con armamento súper pesado con tanques Ucrania para que te des una idea Carlos bombardeó el edificio de gobierno de Lugansk a poco tiempo que se declararon república independiente y lógicamente no tenían ni defensa antiaérea no tenían nada al principio ellos me decían y hablé con algunos comandantes de una entrevista que yo me acuerdo como me dijiste que habías leído uno que es conocido como comandante comunista y él decía nosotros nos hacíamos las armas que ellos traían acá los emboscábamos andábamos con tubos de plomo que eran lo que se salían de las casas que ellos mismos bombardeaban armábamos tubos de plomo y cuando entre dos o tres agarrábamos a uno que se separaba al resto le daban unos palazos y le robaban el arma así se fueron haciendo de armas al principio eso fue el inicio de los ejércitos de autodefensa pero claro era nada comparado con el asedio de Ucrania y bueno ese tiempo yo creo que va a quedar marcado para siempre sobre todo porque hubo tantos tantos chicos tantas chicas menores de edad que murieron en ese contexto que todas las familias quedaron desgarradas partidas al medio y que al mismo tiempo las familias tienen o sea partes de los primos y los hermanos viven del otro lado de la frontera tal vez o viven en Kiev hay muchas familias que se da esa situación que tienen una parte de la familia del Donbass y otra parte de la familia en Kiev y bueno se dejan de hablar me han contado de muchísimos casos que cuando atacaba el ejército de Kiev al Donbass las familias de acá le decían che pero ustedes se dan cuenta que nos están bombardeando nosotros y dicen bueno pero ustedes siguen reivindicando la cultura rusa no les permitían seguir hablando ruso en las oficinas gubernamentales no se permitía hablar más ruso en las escuelas primarias y secundarias entonces bueno esta gente tiene una historia detrás de sí y decidieron hacerla respetar cueste lo que cueste y por sobre todo eso el nazismo ¿verdad? eso que tanto ha impactado tantos años después en un en una sociedad que uno entendía que por haber sufrido lo que fue el paso del nazismo por allí está bien que hubo sectores de ucranianos que se plegaron al nazismo a las tropas nazis pero nos sorprendió de hecho que hubiera tanta gente simpatizante digamos no solamente el batallón Azov sino en distintos núcleos en Kiev y en otras ciudades que confesaban ser nazis o pro nazis eso en el Donbass también se dio en su momento si si y queda la estela de esto bastante fresca o sea uno puede ver las imágenes de lo que fue en el 2014 el principio de las marchas pro euro maidán y tenían por delante la foto de este pan bandera que ese es su líder y su emblema político que fue vamos a decir una persona que siendo de Kiev durante la segunda guerra mundial apoyó a los nazis en contra del gobierno de Moscú y bueno evidentemente había ahí un foco nazi en Kiev que supieron mantenerlo vivo ellos y yo creo que es el motor básico de esto o sea cuando el presidente Putin decía al principio bueno esta es una operación militar de desnazificación de Ucrania yo creo que es el nombre perfecto o sea no hay otra manera más real de describirla yo Carlos por ejemplo en muchos lugares que habían sido bunkers de los ucranianos a veces con el cuidado necesario y a veces no bueno me gustaba como meterme a revisar ¿no? todo simbología qué dejaban tirado porque ellos en muchos casos tuvieron que salir corriendo y quedaban las cosas como están entonces las escrituras en las paredes y yo te diría que en los lugares donde hubo mucho tiempo gente del ejército ucraniano que están y son parte no solamente como decís el batallón Azov que es abiertamente y financiado pronazi el AIDAR lo mismo Pravi Sector que es en ruso significa sector derecho hay como 10 y entonces cuando vos entras a esos lugares la esvástica ¿sí? la esvástica de Hitler de los nazis yo te diría que es el símbolo escrito en las paredes que más se repetía y de hecho en el video lo grabé varias veces porque me gustaba ver también como ellos firman las paredes como si fueran imagínate un preso que tiene que quedarse dentro no sé agarran de búnker una escuela ¿sí? y entonces los tipos se quedan ahí y toman ese refugio y por ahí se pasan adentro de una escuela tres meses y de golpe lo que tienen para entretenerse es rayar las paredes y en las paredes dejan expresado su pensamiento entonces bueno había firma de mercenarios se notaba mucho porque había muchas firmas en inglés recuerdo uno que se llamaba Fisher que a medida que yo iba avanzando iba volviendo a encontrar la firma del tipo pero como emblema más repetido era la esvástica nazi entonces eso es una realidad el gobierno de Kiev siempre fue extremadamente despectivo ¿sí? con la gente del Donbass intentaron crear un imaginario como que era gente bruta alcohólica y que entonces a partir de eso bueno podían hacer lo que ellos quisieran una campaña rusófoba fuerte que existe en este momento en el planeta como en su momento supimos leer también las campañas islamófobas que perseguían detrás de sí ciertos intereses políticos y bueno es una realidad terminamos de comprobarlo cuando entendemos los vínculos entre el nazismo y el sionismo por eso mencionamos a Igor Kolomovsky el propio Zelensky que es abiertamente un amigo del ente israelí en la historia misma hemos visto como esas dos cosas se han articulado ¿sí? y yo sé que a mucha gente todavía le causa sorpresa de decir que los nazis y el movimiento sionista judío son hermanos ¿sí? por eso digamos hoy no hay nada más parecido a la Alemania nazi que las políticas israelíes contra el pueblo palestino tiene una lógica absoluta porque supieron articular en su momento durante el gobierno de Hitler lo que fue el intento de colonización del territorio palestino con judíos lo mismo que están haciendo ahora con judíos ucranianos que están llevando a la primera línea de lo que ellos le dicen los asentamientos y que generan las situaciones que estamos viendo ahora de nuevo asedio contra la población sobre todo de Cisjordania y de Gaza también así es que no hay cuentos sobre eso Carlos es una realidad está latente es yo te diría el motor del ejército de Ucrania y en estos días que estaba editando ya como el último capítulo la gente les dice así directamente les dice son unos banderistas por Estepán Bandera ¿sí? yo en las traducciones si ponía la palabra banderista solo tenía miedo que no se entienda en español como que por ahí arreglaban banderas o qué no cuando un ruso dice estos son banderistas te está diciendo son seguidores de Estepán Bandera son seguidores de la Ucrania Nazi ¿sí? y bueno en su manera también de hacer la guerra esas cosas estaban presentes Bueno Sebastián ya se nos va el tiempo solo me queda felicitarte porque felicitarte por este trabajo muy militante porque generalmente frente a este tipo de situaciones viajar como viajaste vos no como parte de un entramado comunicacional hegemónico sino a puro pulmón y traer esta información y estos documentales realmente son de lujo por eso que televíamos esta entrevista estuvimos viendo los documentales y por supuesto los vamos a difundir vamos a pasarlos todos en este en el programa de televisión uno cada cada semana estamos planificando para hacerlos a todos en hilera pero bueno ojalá ojalá que ayude a visibilizar más esta tremenda tergiversación que se ha hecho sobre este conflicto y que apunta fundamentalmente a que Rusia está luchando no contra Ucrania sino contra la OTAN y contra toda la complicidad de los países europeos con Estados Unidos que así les va a ir también porque ya ahora se intentan bajar porque ya no les conviene demasiado pero un abrazo grande y seguimos en contacto en resumen de Medio Oriente que es donde nos encontramos semanalmente Carlos bueno te agradezco por tus palabras sí no es más que un acto de militancia política desde la comunicación popular de hecho estamos abriendo los derechos no es algo que hayamos comercializado ni mucho menos ni tampoco está en nuestro horizonte comunicacional hacer que crezca un canal de YouTube ni nada sino que podamos hacer un aporte para romper la censura tremenda que existe sobre lo que está pasando en este lugar del mundo y creo que desde América Latina es importante ellos están muy pendientes de nosotros no es casualidad que el canciller Labrón esté llegando en este momento a nuestra región valoran muchísimo lo que aquí se hace lo que aquí hablemos y bueno en la difusión de la gente que nos vea está el mayor apoyo que nos pueden dar en este sentido así que agradecido y contarles que cuando cierre el documental que todavía no salió en el sexto el cierre va a decir algo así como bueno este es un documental a través del cual América Latina le reconoce al pueblo del Donbass su heroicidad en la lucha por la defensa de su cultura y su identidad así que bueno así lo hemos pensado y estamos contentos de poder estar terminándolo perfecto un abrazo grande Sebastián abrazo Carlos gracias y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Coop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Coop cooperativo la banca solidaria sindicato de visitadores médicos asociación agentes de propaganda médica de la república argentina asociación de trabajadores del estado central de trabajadores argentinos que nos despedimos y que nos despedimos y que nos despedimos